Estimados y estimadas estudiantes, docentes, funcionarios y funcionarias de nuestra facultad, hemos tenido un año muy difícil debido a la segunda ola del COVID-19. En el camino hemos perdido a familiares, amigos y a colegas muy queridos. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, hemos hecho todo el trabajo posible para llevar adelante un semestre y un año muy exitosos. Eso ha sido posible gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y por eso, en primer lugar, quisiera decirles muchísimas gracias. También aprovecho esta oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2022. Espero que este año que viene nos traiga mucha paz, bienestar y salud. Espero también que más temprano que tarde podamos volver a encontrarnos en nuestro campus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.